¿Qué tal mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast de mitad de semana previa al juego entre la poderosa selección de México contra la poderosa selección de Uruguay en un partido importante para muchos jugadores que buscarán ganarse uno de los últimos boletos de cara al Mundial, quedan pocos partidos y el Tata ya va definiendo cada vez más la lista de los futbolistas que va a llevar, entonces los que vayan a jugar hoy pues tienen que llegar con todo, ¿no? Antes de empezar, pues mi queridísimo Javan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras y cómo andas tras la lesión de Juan Escobar? Bien, me digo, por eso me viene valiendo tres pepinos lo que resta del torneo, la verdad, el partido es contra Paraguay, no contra Uruguay como dijiste, pero da lo mismo, viene de decir da lo mismo, o sea, es un partido que no sirve para nada, lo único que estamos esperando realmente ese partido es que todos los jugadores sean legales para jugar, que no haya, que no, que este, le van a meter castigo y no sé qué, que el otro día estuve investigando, ¿sabes de cuánto sería la multa para la selección? Cuatro mil francos suizos. No, o sea, es un chiste. Dice que no pasa nada, que volverían a convocar entonces a Cendejas, que le hubiéramos dicho de una vez para que lo llamen de, en este partido, güey. Sí, o sea, estuve buscando este, las sanciones, encontré un apartado en el, en el reglamento de FIFA y, y menciona esto de, con el reglamento anterior, ya hubo un caso similar en un partido entre Grecia y creo que me parece que era Turquía, de, de un futbolista griego que jugó un partido amistoso, también contra Turquía, pero él ya había jugado para la selección de Nueva Zelanda, me parece, una cosa así, y que pues habían determinado que como era un partido amistoso y que no había afectado en realidad nada, le daban el triunfo de 3-0 a Turquía y 4-0 franco suizos de multa para la federación y ya. No, hay otro antecedente también que, que también toman en cuenta para esto, pero esto de un antecedente todavía más, más antiguo, pero pues ahí sí te habla, ahí sí fue en un partido, este, oficial, donde sí te habla de suspensión del jugador por, creo que dos años y que en dos años no podía jugar con selección, más la multa económica, más la pérdida de puntos y bla, 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 ¿no? Pero pues como ya lo hemos dicho, no va a ser nada grave, o sea, fue un partido amistoso, fue un partido intrascendente y pues no va a pasar nada. Y del otro caso de la jugadora mexicana que comentamos, la verdad es que seguimos con la duda de si, 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 sí o si no. Porque en el 2018 jugó partidos con una selección, en 2019 jugó partidos con otra, en 2020 durante la pandemia jugó partidos con otra, y en el 2022 este año jugó con otras, o sea, con dos selecciones diferentes jugó cuatro veces distintas. Es lo que yo no sé si por ser amistosos no hay bronca, no pasa nada, o si, si sí hay bronca, o sea, no sé, la neta y si, esperemos que no, porque ya sería el colmo de las cosas hechas mal en selección. Y este, y pues por lo demás, pues todo bien, digo, regresó a la Fórmula 1, feliz por eso, y espero que ya no tenga otro descanso de aquí al Mundial. Porque creo que la última carrera del Mundial se fue en la inauguración del partido del del Mundial. Va a estar conectado entonces. Entonces, sí, sí, entonces, pues se acaba, se acaba la Fórmula 1, comienza el Mundial, estoy feliz. Después me amargaré durante dos meses hasta que empiece la nueva temporada de Fórmula 1, pero vamos viendo ahorita, todo bien ahorita. Todo, todo bien hasta el momento, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, pues, eh, hablando ya un poquito de los temas de hoy, pues vamos a hablar, obviamente, de la previa al partido contra Paraguay, el posible once titular y, pues, eh, lo que, pues, podríamos esperar de de este partido. También vamos a hablar sobre, pues, el uniforme de la selección mexicana, eh, lo que nos pareció y el tema de Kevin Álvarez que, pues, renovó con Pachuca, sentenció su carrera por ahí. Y, pues, el el cierre de mercado, también vamos a mencionarlo, que en muchos países ya se está terminando. Y, pues, empezamos también con un torneo para México juvenil. México, pues, que ya sabemos que no va a tener actividad prácticamente hasta el dos mil veinticuatro, hablando de la sub veinte, eh, falta ver que vaya a ser la sub veinte la la que compite, según yo sí, no estoy seguro. Eh, México acaba de confirmar los países invitados para la Revelations Cup, eh, que se va a disputar a partir del veintiuno de septiembre, para que a nuestro país, eh, México se va a enfrentar a Paraguay, a Estados Unidos y a Perú. Esos son los otros tres países que van a estar ahí convocados. Prácticamente, pues, va a ser un cuadrangular el veintiuno, veinticuatro y veintisiete de septiembre. México empieza contra Paraguay, eh, de ahí sigue contra Estados Unidos y cierra contra Perú. La verdad, creo que si el primer torneo no no fue como como lo esperábamos, creo que este dos mil veintidós, pues, sí vienen, pues, un poquito de de equipos todavía de de peor calidad, ¿no? Hablando de que, pues, al menos la la pasada tuvimos a Brasil por ahí, ahorita, pues, Perú y Paraguay no es por demeritar, pero, pues, no creo que que, o sea, que no sea un torneo de alto rendimiento cuando creo que después de todo lo que había pasado en las elecciones juveniles, México debería buscar enfrentarse ante rivales de mayor jerarquía, pues, para ir aumentando el nivel, porque obviamente el que diga que en Perú y Paraguay no tienen nivel no significa que que esté diciendo que nuestra selección esté en lo más top, sino todo lo contrario. Creo que en estos momentos no no pasa por sus mejores épocas y creo que debería buscar enfrentarse ante rivales de mayor jerarquía para, pues, también así a ir agarrando callo y no quedarnos con lo de la conquista. Mira, cuando jugaron con rivales de mayor jerarquía, los humillaron, o sea, les metieron 16 goles, ¿no? El, el... Cuando jugaron contra los que no son de mayor jerarquía, también nos humillaron y no avanzamos. No le metieron gol a Haití, perdieron con Guatemala, o sea, yo insisto, hay varias cosas con este Revelations Cup. Uno, esta selección, no voy a cansar de decirlo, déjenla morir, déjenla descansar en paz, ya, no, no le quieran sacar más de lo que ya no le van a sacar. Es sub, es sub 20, perdón, para confirmar si es sub 20, y como dato extra, a prácticamente 20 días de que se dispute el torneo, todavía no hay técnico designado para la selección sub 20. Exacto, o sea, es que ese es el punto y eso es lo que, lo que, lo que insisto, no hay un proyecto en federación, no hay proyecto para selecciones menores ni para selección femenil. Lo hemos estado diciendo desde hace más de un año, cambian entrenadores de categoría casi cada mes, a ver a quién le toca cada torneo, de rebote, de lo que sea, eso no es un proceso, eso no es un buen proyecto, estos jugadores ya no te van a dar más, ya fracasaron, ya te dejaron fuera de un mundial sub 20, ya te quitaron la oportunidad, bueno, no te quitaron la oportunidad, ya mataron un proceso sub 21 también, ¿no? O sea, ya dejaron sin oportunidades de Juegos Olímpicos a un Santi Jiménez, a un Dupuy, a un Galdámez, a un Aveda, a un, ¿qué otro sería? A un Lara, o sea, a varios jugadores que, incluso un Marcel Ruiz, ¿no? O sea, muchos jugadores que están en primera división, que podrían llegar en un grandísimo momento a Juegos Olímpicos, ya les quitaron la oportunidad, o sea, esta selección no te va a dar más, esa selección la tienes que dejar morir ya, déjala descansar en paz, no te sirve ya de nada estar jugando con ellos, seguirles dando partidos, es premiar la mediocridad que tienen, es seguirlos premiando, porque van a llevar a los mismos muertos que eliminaron, que fueron eliminados en el premundial sub 20, van a llevar a los mismos, no, no va a haber jugadores nuevos, no va a haber, van a llevar a los mismos, menos a los que se fueron a Europa, ¿no? Que son Alcántar y Hernández que nadie sabe dónde está, pero que el güey dice que está en Europa, ¿no? Bueno, van a llevar a los mismos, no sirve, esa selección no sirve, déjenla morir, ya, ¿para qué le mueven? O sea, ya, en serio, déjala morir, déjala morir. Y aquí lo que yo me preguntaría es, esta selección mexicana, ¿le sirve de algo a la selección de Perú y de Paraguay de cara al premundial sudamericano, o al sudamericano sub 20? ¿Le sirve a ellos como rival México? Pues yo creo que no, o sea, y insisto, cuando fueron contra selecciones poderosas, los humillaron, España les metió 5-1, luego un 3-2, Inglaterra les metió 4-0 y luego Francia les metió, no, Francia les metió 4-0 y luego creo que Inglaterra les metió 4-1. O sea, y de lo único que sirvió el último Revelations Cup, o Revelations Cup donde vino Brasil y donde México fue campeón, para lo único que sirvió fue para elevar expectativas de jugadores que no tenían nivel para estar ahí. Ese Revelations Cup todos los vimos, todos, absolutamente todos vimos, que ganaron gracias a Marcelo Flores. Esa selección era Marcelo Flores y 10 más. Entonces, digo, fue un error. Sí, porque al igual que México, muchas selecciones venían también sin ritmo de jugar, sumándole eso, ¿no? Que Estados Unidos venía tras dos, tras toda la pandemia, sin un partido, un torneo. Los jugadores de Estados Unidos venían en una pausa, o sea, venían de vacaciones básicamente, o sea, no estaban ni en pretemporadas, su torneo estaba, había terminado hace casi un mes, o sea, no tenían ritmo. Brasil no traía la selección sub-20, o sea, no traía la selección principal, traía una selección de relleno. El otro país no me acuerdo ni quién era, creo que era Ecuador o la neta ni me acuerdo, tampoco es como que me interese mucho. Pero para lo único que sirvió ese torneo fue para decir, creo que sí, porque incluso te acuerdas, oh, México gana el Revelations Cup, un torneo que se armó para suplir el campeonato mundial sub-20. No es cierto, o sea, una, pues un pinche torneito ahí que se aventara nada más para darle recorrido a esa selección de cara al premundial de CONCACAF. Pero para lo único que sirvió fue para vender humo, para elevar expectativas de jugadores que la neta, ¿no? O sea, y lo vimos ahí, de verdad, ese partido era, bueno, ese torneo fue Marcelo, Flores y diez más, ¿no? Incluso ese partido fue, bueno, ese torneo fue lo que empezó a generar las expectativas para que Marcelo llegara a selección mayor al partido contra Chile, ¿no? Porque ahí fue cuando empezaron con, oh, nace un nuevo ídolo, Marcelo es un crack, Marcelo tiene que ir a selección mayor, Marcelo está muy por encima de esta categoría, Marcelo, 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 Marcelo. Y sí, al final de cuentas, sí, fue Marcelo y diez más. Y al final de cuentas, sí, fue un error no haber llevado Marcelo al premundial, porque básicamente esa selección sin Marcelo no valía nada, no valía absolutamente nada. Entonces, yo ya ese torneo, la verdad es que no creo que tenga importancia alguna, o sea, no sirve de nada, absolutamente de nada. Ni siquiera les va a dar fogue a sus jugadores, son jugadores que no va a pasar nada con ellos, absolutamente nada con ellos. Si uno o dos de ellos llegan a primera división y se consolidan, va a ser un milagro, de verdad va a ser un milagro, pero no va a pasar, no va a pasar. Entonces, ya, la verdad, ese torneo, creo que nada más va a servir para ver el nuevo uniforme de la selección mexicana. Nada más. Sí, sí, porque pues la verdad, creo que, pues como te digo, al final el torneo, como tal, tal vez la idea era buena en ese momento, pero pues te digo, o sea, también tienes que meterle, cambiar incluso el formato, o sea, creo que si lo que intentas es hacer un Mauri, Mauri reveló, pero este local tienes que pues también empezar a invitar a más selecciones, selecciones pues que también sean potencia en formar jugadores juveniles, este. No, y hacerlo en otro pecho, no lo hagas en noviembre. O septiembre. Sí. No, en septiembre, en septiembre. Sí, pero el pasado fue en noviembre. Lo digo también, sí, y ahora este, pues también darle la importancia, no puede ser posible que a la vuelta de la esquina del torneo todavía no tengas, este, quién va a dirigir a esa selección, o sea, la verdad creo que ahí México poco, aprendió poco o nada sobre lo que nos, pasó en la eliminación de la sub-20, creo que ya debería estar pues prácticamente, no sé, creo que ya van dos meses desde el premundial, este, pues está en un proyecto, ¿no? Me acuerdo que habían anunciado un entrenador para la sub-20, o creo que era un tal Ramírez, algo así, porque, sí, sí me acuerdo que hace como unas tres semanas anunciaron algo así en, en, en redes sociales, que iba a ser el nuevo entrenador de la sub-20, pero que nadie, absolutamente nadie sabe quién sea, ni de dónde salió, ni, creo que era entrenador de la sub-16, o sea, creo que de la sub-16 lo pasaron a la sub-20, ¿no? Cuando según el de la sub-16 era ya ser Corona, pero no, ya ser Corona está en la sub-17, pero no, está en la sub-15, entonces ya nadie sabe qué selección está ya ser Corona, entonces es un desmadre, tengo un desmadre total, yo me acuerdo que sí habían anunciado un entrenador, pero no me acuerdo quién, no me acuerdo quién, ahorita, ahorita investigamos, ¿verdad? Pero, ahorita, ahorita cheques. Sí, ya había, pero sí, como tú, o sea, era un entrenador. Pero, ahorita yo, yo busqué y según, o sea, todos los medios que están hablando de la revelación, se están poniendo que la, que la selección aún no tiene técnico, entonces, por eso es lo, lo que digo, no me acuerdo, la verdad, que ya hayan elegido, pero, pues, si, 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 pues, bueno, pero si no, no puede ser posible que a estas alturas no tengan entrenador, la verdad. Entonces, pues, espero que, que la selección mexicana pronto, pues, aprenda y presente su proyecto, porque te digo, pues, ya dos meses y, y no presentar un proyecto sólido, pues, la verdad, creo que va muy, muy atrasada la selección, o sea, fue como un, una eliminación de momento y, y ya ahorita ya nadie se acuerda de la Sub-20 ni nada de, de ese tema. Entonces, pues, creo que hay que poner ojito en eso y, pues, pues, ya a ver cómo le va a la selección en este tema. El siguiente sería, pues, el cierre de mercado, por ahí algunos mexicanos que poco a poco se empiezan a quedar, este, sin, sin opciones, como es el caso de César Montes, que, pues, hoy prácticamente salió a decir, que es el, el director, o, perdón, el presidente de, de Monterrey, este Julio Davino, que, pues, prácticamente ya no se dio el fichaje, dijo que, pues, según se iba a viajar y que ya estaba todo arreglado, pero que es muy complicada esa operación, que después le dio COVID y que por eso no, no había sido convocado. Entonces, pues, prácticamente ya está, está ese fichaje caído, aunque salía a decir que todavía queda una semana y que en una semana todavía puede cambiar, pero, pues, uno de los mexicanos que no se movería, como decías, lo de Alan Montes, pues, no sé cuándo cierre el registro allá en España, si ya cerró para este 31, pero, pues, Hernández, por el tema es que no sé, que se va sin tener equipo, pues, a ver, pero, pues, la verdad es que sigue sin haber información sobre él. Sin embargo, creo que, en general, fue un buen mercado de fichajes de futbolistas mexicanos, empezamos un mes en movimientos y julio, agosto, como que se puso bueno para mí, creo que estuvo bien para, para los jugadores y, pues, creo que sí podría haber una sorpresita por ahí en las últimas horas, depende también de, de, de adónde, ¿verdad? ¿Qué opinas tú del mercado? ¿Se te hizo bueno este mercado? Y, pues, también, ¿qué opinas de los futbolistas que se están quedando en el limbo? Sí, digo, el, el pintaba, el, el mercado pintaba mucho mejor. Creo que terminó quedando a deber, o sea, porque terminó pintaba para ser mejor mercado y terminó siendo el tercero mejor, ¿no? Por detrás del 2018 y del 2019, 2020, no me acuerdo, por ahí tenía la lista. Mira, el cierre de fichajes, por lo menos en España, termina el para el fútbol masculino el primero de septiembre del 2022, o sea, el jueves. O sea, ya, mañana. Exacto, o sea, mañana jueves. O sea, tienen un día más ellos. Porque, por ejemplo, en, en Alemania, a ver, te digo, y esos son datos de la FIFA, ¿eh? O sea, aquí tengo la lista de la FIFA. Termina, ah, también, todos terminan el primero de septiembre, ¿eh? En, lo, lo modificaron hasta el primero de septiembre. Sí, sí, sí. Entonces, este, quedan dos días todavía. Yo pensé que terminaba el 31. Generalmente terminaba el 31, pero, por lo que veo, este año la FIFA modificó y dio un día extra. No, no, no sé por qué, pero pues está bien. A final de cuentas creo que está bien. Este. No sé por qué, dice que el periodo de, de registro. Ah, no, ya, ya vi, ya vi. El, el siguiente mercado de, de fichajes. Bueno, el de, el invierno empieza el primero de enero y termina el 31 de enero. O sea, es decir, nada más ese mes, ¿no? Todo enero. Pero si, por lo que veo, toda Europa va hasta el primero de, de septiembre. Es, es, es novedad. Siempre había sido hasta el 31. Este, y, bueno, no digo, son dos días más. Porque, pues, si no, si ya mañana tendría César Montes, Alan Montes y todos los que haya habido de rumores, tendrían que cerrar. Cerrar, ¿no? Tienen un día más. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Sí, pero yo creo que ya no se van a ver. Claro que, sí, que por ahí también está por el limbo ahora los que están en Europa, que, por ejemplo, que Newcastle lanzó, lanzó una oferta por 40 millones por Edson Álvarez, que la verdad yo no creo que Edson Álvarez se vaya a ir en este mercado porque, pues, el Ajax no pensaba venderlo por menos de 50 y la idea es venderlo después del Mundial. Porque, pues, saben que este, si todo va bien, Edson va a ser titular y, pues, este sería, pues, uno de los Mundiales en donde podría tener más reflectores y mejorar y, obviamente, elevar su carta, ¿no? Entonces, creo que ese humor de fichaje de allá no se va a dar. Lo de Irving Lozano, pues, yo también creo que es otro de los que ya se va a quedar en su club y, pues, ya, o sea, sinceramente yo no creo ya que haya más movimientos de futbolistas mexicanos en el extranjero, a excepción de lo que pase de César Montes, porque, pues, es el tema con Rusia, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que ya no va a haber más sorpresas. Sí, la verdad yo también dudo que haya más sorpresas, ya está, es que ya es muy complicado, tanto, tanto para los que están aquí en México como para los que están en Europa. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir suplentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ajax, vender a Edson Álvarez en este momento es prácticamente quedarse, pues, como se dice, ¿no? Con los calzones abajo, ¿no? Con los calzones en los tobillos. Porque finalmente se les acaba de ir a este Anthony por 95 millones. Y entre Anthony y Edson eran lo, digo, lo que quedaba de ese equipo que estuvo muy fuerte el año pasado. Todo, todo, todo lo más se desmanteló. Entonces yo creo que esa temporada, si Edson se queda en el Ajax, sería un gran acierto, ¿por qué? Porque él sería el bastión de ese equipo, sería el jugador más importante de ese equipo. El equipo giraría en torno a él. ¿Eso le vendría muy bien para mejorar su liderazgo? Para mejorar en ese liderazgo tóxico que yo le llamo, que a veces muestra, ¿no? Donde pronto se desespera, o de pronto se vuelve loco y empieza a meter patadas en partidos. En el eliminatorio lo vimos muchas veces. Desesperado y metiendo patadas a diestra y siniestra, con el riesgo de una expulsión. Donde a veces se meten broncas innecesarias. Creo que ahora siendo el capitán del Ajax, del equipo más importante de Holanda, de un equipo que pelea en Champions League, de un equipo muy importante en Europa, creo que le vendría bien para madurar, para serenarse un poco. Y llegar al Mundial como el líder que la selección necesita. Porque ya con un Héctor Herrera que no va a ser titular porque está dando pena en la MLS, con un Andrés Guardado que no creo que vaya a ser titular en el Mundial. Creo que el puesto se lo va a ganar a Orbelín, simplemente por dinámica. O sea, creo que ahí el medio de campo va a ser Edson, Guti y Orbelín. O tal vez Charlie o Luis Chávez. Yo apostaría más por Orbelín, porque es el que está en Europa. Pero ahí depende de qué es lo que necesita el Tata. Puede meter a Luis Chávez o puede meter a Charlie Rodríguez. Pero ahí sí creo que Guardado estaría en un papel un poco más secundario. Más para ser grupo, para controlar, para gestionar. Sí, pues ya iría como a su último Mundial. Ya haya como un papel secundario, tal vez para tener minutos en las últimas etapas del partido. En partidos ya resueltos y para exportar, para compartir la experiencia. Lo mismo para ser el Conecto Herrera. O sea, un partido donde de pronto necesites retener el balón, controlar el juego. O sea, a lo mejor metes a Guardado y a Héctor Herrera para que tengan el balón de medio campo. Los metes 20, 30 minutos, sabiendo que esos 20, 30 minutos físicamente lo van a dar todo. Y les va a alcanzar. Entonces, creo que por ese lado a Edson le vendría muy bien quedarse en el Ajax. Ser ese líder que necesita el equipo. Ser, madurar. O sea, le vendría muy bien, muy bien, muy bien. En el caso del Chucky, en Italia sí ya hay ciertos comentarios de que quieren fuera el Chucky. ¿Por qué? Tal vez porque no está rindiendo como estarían esperando, porque no está metiendo goles, porque el equipo está bien. Lo normal de cada temporada. Exacto, porque a lo mejor llega una oferta que es muy buena para el equipo, por un jugador que a lo mejor no está pesando como debería estar pesando. No lo sé. Entonces, podría salir, pero tampoco lo veo tan viable, porque queda muy poco tiempo. O sea, tampoco creo que el Napoli viendo el plantel que tiene ahorita y que podría aspirar a ser campeón, no creo que se debilitaría así, porque deshacerse del Chucky Lozano sería debilitarse. Porque tendrías que llevar un jugador que lo supliera y que aparte tener un suplente que fuera del nivel, por lo menos del Chucky o del que llegue a suplir al Chucky, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con un día de plazo para el cierre de mercado, es bien complicado que lo encuentren. Entonces, yo creo que tampoco va a salir. Además, en el caso del Chucky y de Edson, son dos jugadores que sus clubes saben que van a ser titulares en el Mundial. Entonces, a ellos les conviene más aguantar los cañonazos, lo que resta de mercado, y esperar a que tengan un buen Mundial, tengan un buen desempeño, y ya tal vez en enero, el próximo mercado, ahora sí venderlos a un precio muchísimo más alto de lo que podrán estar ofreciendo ahorita, ¿no? Incluso yo creo que ya cualquier futbolista mexicano que no sea, no sé, por ejemplo, juveniles que están en equipos Bs o en academias y que fichen por un primer equipo, como el caso de Teón Wilken, ¿no? Con el Círculo de Brujas, creo que ya sería mejor esperarse hasta después del primer semestre. ¿Por qué? Porque ya la mayoría, todas las ligas, o en su mayoría, ya van en la tercera, cuarta jornada. O sea, ya se hizo pretemporada. Ya llegas con el calendario corto y pues la mayoría busca tener minutos de cara al Mundial, ¿no? Entonces creo que, no sé, volver a empezar de nuevo tuvo que haber sido a inicio de mercado cuando había pretemporada y no llegar con los torneos encima. Entonces, pues sí, te digo, no sé, para Edson Álvarez, lo de la Premier, pues sí creo que si llega a irse a la Premier tiene que tener un proceso de adaptación, porque sabemos, al menos que la mayoría de los últimos futbolistas que han salido de la Liga de Holanda a ligas, pues ya top, les está costando adaptarse en su mayoría a esos niveles, ¿no? Le está pasando incluso al Chucky Lozano con el Napoli, que no se ha podido adaptar, a Frenkie de Jong en el Barcelona, que también le ha costado con esos altibajos y le costó una temporada prácticamente, Matis Delay con la Juventus, o sea, les cuesta seis meses todavía agarrar ritmo, un año para agarrar ritmo, y entonces salir de Holanda a la Premier y todavía agarrar ritmo, creo que sería una apuesta muy arriesgada para Edson, y la verdad es que yo también siento que incluso él, tras la llegada también de Jorge Sánchez y de Santi Jiménez, es una liga muy mexicana para esta temporada, no creo que vea con problema esperarse seis meses más para salir ahora sí del Ajax, además recordar que el Newcastle no está en competencias europeas, mientras que el Ajax sigue estando en Champions, ¿no? O sea, todavía se puede lucir ante el máximo rendimiento esta temporada, y creo que él debería buscar seguir en equipos que jueguen competencias europeas, independientemente de si es en la Premier o en otra liga. Sí, ese es otro, o sea, también tiene una vitrina muy importante el hecho de que va a jugar Champions League, o sea, va a jugar este año mundial titular, como titular con México, y Champions League titular con el Ajax, o sea, no tiene mejor vitrina que esa, entonces sí, el Ajax, que sabemos que el Ajax es uno de los equipos que mejora el negocio, o sea, compra muy barato y vende tan caro, entonces creo que lo va a guardar lo que resta del torneo, y lo va a terminar vendiendo ya sea en enero hasta el próximo verano, y lo va a terminar vendiendo una cantidad, por lo menos de 60, 70 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad altísima. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, esperemos que se mantenga ahí, que madure y que llegue al mundial en gran nivel tanto en lo físico como en lo futbolístico y en lo mental, ¿no? Porque sí, es un jugador que puede llegar a ser muy importante. Aparte tiene que mejorar, pero buta, güey, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y a qué me refiero con muchachos? Sí, y físicamente también, ¿no? Velocidad, velocidad, es muy lento, es un jugador muy lento. Le ganan a velocidad muy fácil. Entonces creo que si él quiere jugar en Inglaterra, quiere jugar en una liga donde se juegue a mayor velocidad, pues creo que le costaría muchísimo más la adaptación, si no tiene esa adaptación o esa potencia física que se necesita para poder competir, ¿no? Porque, digo, de nada le va a servir llegar a Inglaterra si va a ser suplente, si va a ser el suplente eterno, si le van a meter pocos minutos, si le van a meter ya nada más para el relleno del partido o algo así, ¿no? Entonces creo que lo tienen que aguantar, creo que él todavía tiene que mejorar muchísimo y pues ya ahí a ver que este... ¿Cómo le va? Es que va a ser ya la siguiente... ¿Cómo se llama? El siguiente mercado a partir de enero. Sí, así es. Y bueno, también ya en el tema de... Pues para cerrar este tema, ¿para ti el mejor fichaje de esta temporada? Bueno, de este mercado de los mexicanos, ¿cuál ha sido hasta el momento? Yo creo que el de Santi. Yo creo que el de Santi. O sea, yo creo que estarían entre Santi y Jorge Sánchez. No, o sea, yo creo que estaría entre ellos dos. Pero, ¿por qué destaco más el de Santi? Porque es delantero. Y es más complicado que un delantero mexicano salga a Europa. O sea, es más... Hay más facilidades para los defensas... Bueno, para los defensivos, ¿no? Medio campo. Pero delanteros como tal, son muy pocos los que salen... Ya ni siquiera te voy a decir al año. O sea, el año pasado fue Macías, pero antes de Macías, ¿quién se había ido? Creo que era... El anterior creo que había sido Chicharito. O sea, como delantero tal. ¿No? Entonces... Macías... Chichar... O sea, que vaya de un primer equipo a un primer equipo. No, pues el anterior fue Raúl Jiménez. Ándale, sí, sí. Y Chicharito. Sí, cierto, cierto. O sea, obviamente... Para que quede claro, delanteros... Sí, como centro delantero. De primera división de... Sí, centro delanteros de primera división de México a una primera división top europea de... O sea, en Europa, ¿no? Entonces, sí, pues como es... O sea, solo tres en los últimos diez años, pues sí es un nivel muy bajo. ¿No? Exactamente. Ese es a lo que yo me refiero. O sea, sí es... O sea, es una cantidad muy baja. O sea, Raúl Jiménez se encañó. Se fue, creo que 2013, 2014, por ahí. Este... Este Macías se fue en el 2021. Sí, no, 2020, 2020. No, 2021. 2021. Sí, la pasada. 21, 22. Sí, sí, sí. Y estuvo solo seis meses. Por eso... Sí, porque van a sacar ahorita a Santi Muñoz. Santi Muñoz fue... Pues no fue un primer equipo. Entonces, estábamos contemplando a primeros equipos. Exactamente. Por eso menciono lo de este... Santi Jiménez, ¿no? Porque es un centro delantero mexicano a Europa, ¿no? No es lo común. Puede salir... Han salido más mediocampistas, más defensas. O sea... Incluso las defensas, que son los últimos que han como que levantado ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. En la órbita. Incluso con laterales, pues el último fue Arteaga y fue a Cero Sánchez. Sí. Entonces, no tienen tanto tiempo. Sí. Y bueno, pues yo... Y me quedo también con lo de Diego Lainez, no tanto por Diego, sino porque necesitaba urgentemente un cambio de aires. Y era algo que habíamos pedido nosotros aquí en este podcast prácticamente después de su primer año en Betis, donde ya vimos que de plano no le iba a armar. Y lo digo porque, pues, al final se va a una liga donde, pues, ya demostró que si se pone a jugar, que si mejor y todo, puede ser ese revulsivo importante de su equipo. Y, pues, puede llegar a ser tal vez a recuperar un poquito más de lo que se esperaba. Y sobre todo lo importante puede tener minutos de cara al Mundial y recuperar esa confianza, ¿no? Entonces, creo que de México para Europa me quedo con el fichaje de Santi Jiménez y de movimientos allá en Europa me quedo con el de Dieguito Lainez, que ojalá le siga yendo bien. Sí, en el caso de Diego Lainez era algo que ya todos estábamos esperando. O sea, de hecho, todos rogábamos porque ya salieron a cambiar de club. Entonces, nos levantábamos todos los días esperando que la noticia de fichaje fuera de Olinez a otro equipo. Podrá parecer chiste, pero es anécdota. O sea, sí estábamos esperando todos que ya este... que se anunciara, ¿no? O sea, sí ya necesitábamos que cambie de equipo. Ahora, este último partido que jugó, creo que medio tiempo, un poquito más de medio tiempo. Este... Medio tiempo. Bueno, medio tiempo. No lo jugó de lateral, lo jugó de 10. Y ahí, si sigue jugando de 10, ¿qué haces en el Mundial con el tema de Corona? Sí. Pones a Lainez de extremo cuando él está jugando de 10. Me mandas a este... Alexis Vega de extremo y a lo mejor pones a Diego Lainez como 10. O sea, se va a poner también interesante para el Tata eso, ¿eh? O sea... Sí. Es... Y qué bueno, qué bueno que tengas a Diego Lainez como opción para dos puestos. Qué bueno. La verdad, ahí lo veo... Sí. Y la verdad, qué bueno, qué bueno... Sí. La verdad, qué bueno que muchos de los jugadores que están considerados para el Mundial o que ya prácticamente tienen su lugar, le están metiendo todavía el acelerador para llegar en un mejor nivel, ¿no? Por ejemplo, ya antes decíamos qué delantero va a estar en la selección y ahorita pues ves lo que decíamos, ¿no? Un Henry Martin que va de líder de goleo que pues ya le apretó ahí a un Santi Jiménez que ya anotó en Holanda y ahora fue elegido pues jugador del torneo. Entonces, pues la verdad, qué bueno que este tipo de jugadores que eran dudas y que estaban seguros pues vayan mejorando ese rendimiento para ver cómo iban al Mundial. Sí, bueno, metiendo ya en el tema de fichajes al mercado europeo y hablando pues ya aprovechando de esos jugadores que le van a meter acelerador al Mundial a uno que se le dificulta, creo, y tras la salida de varios futbolistas mexicanos a Europa pues es a Kevin Álvarez, ¿no? Que por cierto acaba de renovar hasta el 2026 con el cuadro de Pachuca y la verdad si no es Real Oviedo yo no veo a Kevin Álvarez yéndose a Europa en un futuro cercano, la verdad es que el precio y la edad lucen, hacen complicar esta operación, me refiero a que Kevin Álvarez ya para el otro mercado va a tener 24 años y Pachuca pide más de 7 millones de euros por el futbolista y pues digo, si Jorge Sánchez que era un habitual en la selección titular con el América y pues también de la edad o de ese estilo no quisieron pagar tanto por él ahora digo pues por Kevin Álvarez que pues todavía no se ha consolidado en selección mexicana y que pues decimos ya va para 24 años creo que luce muy difícil su salida al fútbol europeo y también su participación en el mundial tomando en cuenta pues a los competidores que va a tener en esa posición entonces pues creo que una mala decisión de Jorge Sánchez por ahí el renovar 4 años más con los clubes de Kevin 4 años más sí creo que el caso de Kevin es idéntico al caso de Acevedo si no existiera en este caso el Real Oviedo y esa opción de que Real Oviedo pudiera ascender a primera división creo que sería una estupidez o sea con el talento y el potencial bueno ya no potencial porque ya tampoco es un chavito ya no estamos hablando de un chavito de 20 años o sea creo que creo que sí sería una completa tontería firmar 4 años ya tiene 23 años o sea prácticamente firmó hasta los 27 entonces estaríamos estaríamos hablando de una estupidez pues firmar un contrato tan grande cuando a lo mejor tienes pues tienes las chances de poder emigrar a Europa ¿no? y como tú dices está tasado en 7 millones nadie te va a pagar 7 millones por un lateral mexicano de la liga mexicana que no tiene pasaporte comunitario que su única experiencia es jugar en México te va a pagar 7 millones ¿no? pero pues afortunadamente dentro de todo lo malo tiene la gran ventaja de que existe el Ralo Viedo aunque para serte honesto por lo que he visto en lo que va del torneo veo bien complicado que Ralo Viedo Sporting de Gijón ascienda de verdad lo veo bien complicado todo puede pasar ya lo hemos dicho la liga de ascenso de España no es tan fácil como todos piensan ¿no? y Carlos Slim se dio cuenta de eso sí digo en el 3 pues no más pues tuvo creo que 6, 7 años con el equipo y y no pudo ascender la primera división porque no es nada fácil el tema del del límite salarial es un tema que le afecta mucho al Ralo Viedo todavía porque no es un equipo que genere muchos ingresos cada cada término de año cada término de temporada entonces debido a eso no pueden no pueden contratar tantos jugadores porque el límite presupuestal va relacionado con lo que generan por temporada ¿no? en cuanto a ganancias entonces este ahí está ahí está el gran el gran problema ¿no? no creo o sea digo van 4 o 5 jornadas de 42 o sea faltan más de 38 o sea falta prácticamente un torneo el torneo es lo más más joven que nada ¿no? sí todo puede pasar pero creo que sí va a estar muy complicado ¿no? ojalá ya sea el Sporting o el Oviedo cualquiera de los dos porque le abriría una puerta muy importante al futbolista mexicano ¿no? ya sea el Sporting le abre la puerta a Omar Campos a Cebedo a tal vez a este Cervantes no sé a Jeremy Márquez sí sí a varios de Atlas exacto a C.L. Herrera sí que O.C. de Herrera no creo que traiga mucho pero bueno le abría la puerta ¿no? al final del cuento le abría la puerta si asciende el Real Oviedo le abre la puerta a este Ambriz de León a Kevin Álvarez de Pachuca a lo mejor a Luis Chávez de Pachuca o sea creo que creo que esa sería la gran ventaja de que alguno de estos dos equipos se ascendiera ¿no? y sobre todo por esos contratos tanto de Acevedo como de Kevin Álvarez y yo creo que también la apuesta de ellos está por ese lado ¿no? yo creo que en su contrato o en las negociaciones para renovación pues sí se llegó a tocar el tema de oye ¿qué probabilidades hay de que se asciende el Real Oviedo o el Sporting Hut ¿no? según el equipo según el jugador ¿qué probabilidades hay de que yo pueda jugar allá? ¿no? entonces este creo que mientras haya esa opción o sea mientras haya mientras estén esos equipos mientras esté la opción creo que no está tan mal la renovación ¿no? a final de cuentas no estaría tan mal ya si no se llegan a ir a Europa o si no llegan a ascender esos equipos en esa temporada creo que ya va a estar bien complicado que salgan o sea ya va a ser muy 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 difícil ¿no? a lo mejor tal vez Kevin Álvarez pueda salir pero está muy complicado o sea piden mucho dinero por ellos y sí son buenos pero no valen ese dinero o sea entendamos que es Liga Mexicana y que insisto una cosa es ser buen jugador en Liga Mexicana y otra cosa es ser buen jugador para nivel internacional incluso lo vimos ahora con Jorge Sánchez con el Ajax sí fue su debut lleva muy poco tiempo Hernando y lo que sea pero se nota demasiado demasiado la diferencia de velocidad técnica que hay entre el fútbol europeo y el fútbol mexicano todos los pases que daba Jorge Sánchez eran muy lentos y sus compañeros tenían que regresar para tomar el balón o sea perdían un tiempo ahí ¿no? entonces incluso en los movimientos en la velocidad aquí en México Jorge Sánchez era de los jugadores más rápidos ahí en Europa es uno más ¿no? o sea no es de los jugadores más rápidos de la liga entonces por todos esos temas es que o sea a veces sí el precio del fútbol mexicano está exageradamente elevado ¿no? y por eso no salen porque pues ya ya vimos que pues el tema del pasaporte comunitario pues sí sí influye pero es más mito que otra cosa es más pretexto que realidad el tema de de la nacionalidad también güey si eres mexicano si eres uruguayo si eres donde sea si eres bueno te van a contratar ¿no? el tema de es que no les dan oportunidades porque no sé qué lo vimos ahora con T1 ahorita que tocamos el tema de T1 a final de cuentas T1 es un jugador extranjero jugando en la liga de Bélgica aunque tenga el pasaporte comunitario pero ¿por qué le dan la oportunidad de llegar al primer equipo luego luego? porque se la ganó ¿no? y de igual manera así como aquí en México nosotros bueno yo no porque yo no veo yo no veo la cantidad de extranjeros como una de las razones por las cuales el fútbol mexicano no avanza sino yo veo más temas estructurales pero sí mucha gente se pone a chillar con que es que hay muchos extranjeros es que no le dan la oportunidad a los jóvenes es que no sé qué es que no sé cuánto bueno ¿por qué? porque ahora que se fue Jordan Carrillo al Sporting ¿por qué ahora que se fue a Sebes al Ralo Viedo? ¿por qué ahora que se fue al Cantar al Sporting de Lisboa no salieron esos mismos a chillar a decir es que le están quitando un lugar al jugador local de ese país o sea porque a final de cuentas eso está pasando ¿no? Jordan Carrillo le está quitando el lugar a un canterano del Sporting a Sebes le está quitando el lugar a un canterano de Ralo Viedo al Cantar le está quitando el lugar a un canterano del Sporting Teú le está quitando el lugar a un canterano del Círculo de Brujas y así los que llegaron Santi Jiménez le está quitando el lugar a un canterano del Feyeno Jorge Sánchez a un canterano del Ajax o sea el futbolista mexicano también es extranjero cuando sale de México entonces no podemos quejarnos de algo que también nosotros estamos promoviendo que pase en otros países ¿no? o sea nosotros queremos que otros países se llenen de extranjeros mexicanos de futbolistas mexicanos ¿no? pero básicamente es el mismo problema que hay en México porque allá también hay una cantidad muy alta de extranjeros entonces tenemos que dejar de lado eso y entender que el que es bueno va a jugar va a jugar y se lo van a llevar el que es realmente bueno van a pagar lo necesario para llevárselo Santi Jiménez no es un jugador que no salió barato salió más caro de lo que pensábamos que iba a salir honestamente porque básicamente lo tasaron en poco más de 10 millones de euros y no pensábamos que iban a pagar más de 5 por él entonces cuando eres buen jugador cuando tienes cualidades lo pagan o sea no no están como que es que no te regatean lo pagan porque saben que lo vales lo mismo pasó con Jorge Sánchez mandan una oferta primero para tantear ok ese es el más o menos el rango que quieren vamos a ofrecerle esto y eso no lo rechaza y se lo llevaron y se lo llevaron muy bien vendido ¿por qué? porque Jorge Sánchez es un muy buen jugador cuando se fue a Arteaga Arteaga se fue creo que en 4 millones de euros algo así ¿por qué pagaron eso? ¿por qué pagaron eso por Arteaga? porque era un muy buen jugador porque era un jugador al cual le pueden sacar el doble o el triple en una venta futura entonces cuando lo vales pagan lo que lo que pidan y así es una ley de oferta y demanda punto no hay más sí así es pues a ver qué pasa con estos mexicanos y pues ya para terminar el tema pues hablar sobre la selección mexicana la previa contra Paraguay ya se filtró pues la probable alineación que sería Acevedo en la portería Kevin Álvarez Montes Ángulo y Gallardo Chávez Romo y Charly en la media Antuna Vega y pues ahí el tema entre Aguirre y Piojo sería uno de esos dos creo que pues la verdad sin sorpresas para una convocatoria que pues también fue sin muchas sorpresas creo que por ahí se pudo haber probado a Israel Reyes de inicio en vez de de algunos de los de siempre es por ejemplo Montes o Gallardo Emilio Lara tal vez pero pues también espero que pues el Tata meta un poquito más a los nos haga un poquito más de cambios porque ya vemos que Lonnie en los amistosos que no valen para nada no le gusta hacer cambios y pues yo creo que México se va a llevar este partido no va a ser un partido emocionante la verdad no creo que vaya a ser el partido pero pues pues ya son partidos de cara al mundial a ver quién quién trata de ganarse ese 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 último boleto y pues tú qué opinas tu resultado y qué opinas de la probable alineación yo creo que va a ser un espantoso empate a cero yo por lo menos espero que sea un uno uno pero creo que va a ser un cero cero horrible espantoso aburrido sácate los ojos creo que al hueso Reyes lo convocó para que la gente dejara de chingar porque no es un futbolista de selección ni siquiera para sus partidos mañana lo va a demostrar mañana va a quedar claro que no es un un jugador de selección ojalá me equivoque y resulte que sí es pero no va a pasar no va a pasar este cómo se llama creo que en el tema de la de la alineación este pues yo creo que a Montes y lo dijo Tata le va a dar minutos porque pues aunque pongan pretextos de que es que le dio COVID y es que esto y es que no sé qué no sé cuánto creo que a Montes le están cobrando el quererse ir a Europa creo que lo están borrando en Monterrey y creo que el siguiente paso de de Montes de cara después de enero va a ser jugar en Chivas creo que ese va a ser su castigo mandarlo a Chivas no como lo hicieron con Charly cuando dijo me quiero ir a Europa bueno te vas a Cruz Azul Romo me quiero ir a Europa órale te vas a Monterrey no me quiero ir a Europa te vas a Chivas no Antuna quiero regresar a Europa va te vas a Cruz Azul no entonces creo que digo no como como siempre piensa mal y acertarás en el fútbol mexicano no a final de cuentas es lo que siempre pasa no creo que creo que le están cobrando eso y ahí sí hace muy bien el Tata en decir a mí no me importan los pedos que tengan jugador y club esta es mi defensa titular de selección y no por los caprichitos de una directiva no por los malos manejos de un representante o de una directiva o de quien sea voy a voy a voy a perder a un central como como mi opción número uno para el titular desde el mundial ¿no? entonces ahí sí va bien que le dé minuto obviamente le da minutos a Kevin Álvarez porque no pueden estar ni Julián Araujo ni ni Jorge Sánchez Angulo creo que pues Angulo es es uno de los jugadores que que le gustaba antes de que se fuera a Tigres es uno de los jugadores del Atlas que más le gustaba hasta antes de que se fuera a Tigres se fue a Tigres y pues ya simplemente dio pena o sea los partidos que jugó de la de la Nations League y los el amistoso ese contra Uruguay fue lamentable el partido que dio Angulo o sea completamente lamentable borrado exhibido humillado y demás lo de Gallardo es darle es darle una oportunidad más es ver si realmente está para ser titular en el mundial o si de plano no está ni siquiera para ser convocado ¿no? creo que por eso lo está poniendo porque todavía no está seguro y aquí hay que dejar un tema muy claro ¿no? porque muchos andan pidiendo Marc Campos y vamos a ser honestos el prime de Gallardo le dio para ser uno de los mejores laterales del mundial ¿no? te compitió contra Alemania te compitió este contra contra Corea dio todos fueron exhibidos contra Suecia pero Gallardo fue de los que menos mal se vio todo fue por el lado derecho el partido contra Brasil pues ya o sea tampoco es como que Gallardo hubiera tenido mucha responsabilidad pero en su mejor momento Gallardo te demostró que puede competir en un mundial ¿no? o sea que si lo rescatas si le das minutos le das confianza y el güey recupera el nivel te puede dar un muy buen mundial ¿no? el prime de Omar Campos le ha alcanzado para ser titular solo en Santos y jugar solo en Santos nunca lo ha prestado Santos para selecciones ni para la sub-20 ni para la 21 siempre lo niegan nunca lo prestan entonces pues no puedes pedir que lleven un jugador al que el propio estás muteado que no lo dejan ir a Europa también o sea exacto o sea entonces creo que ahí si la gente se equivoca al estar pidiendo un jugador que su propio club no le está dando permiso de ir a jugar o sea ya desde ahí estás descartado si no si no si no sabes que te puede dar a nivel internacional porque el propio club no te lo prestó ni para un premundial ni para el Maurice Reveló ni para partidos amistosos con la sub-20 la sub-21 si nunca te lo prestan si siempre te lo están negando güey estás descartado no vas simplemente ya no hay chance porque no es cuando tú quieras o cuando tu club quiera por más que Orlegui sea el patrón del fútbol mexicano o sea tampoco se trata de eso entonces por eso creo que Gallardo está ahí creo que el hecho de que Jonathan Gómez no esté siendo requerido con el primer equipo de la Real Sociedad pues si le hace al Tata Martino pues básicamente facilitarle la 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 ¿cómo se llama? la decisión ¿no? de llevar a Gallardo en el caso de Chávez simplemente lo pone porque es una de las de las gratas sorpresas que se llevó el Tata Martino en las últimas convocatorias en los amistosos le gustó mucho creo que Chávez es de los que demostró que puede rendir igual en club que en selección incluso en selección puede rendir un poquito más o sea en selección no le pesa la playera no le pesa ser seleccionado al contrario creo que lo disfruta y eso es eso fue lo que le terminó dando básicamente medio boleto para para el mundial ¿no? Romo es un futbolista que le gusta mucho al Tata que también en su mejor momento Romo te demostró que podía competir contra selecciones europeas porque te compitió en amistosos contra selecciones europeas iniciando el proceso mundialista en eliminatorias también cuando estaba en su mejor momento con Cruz Azul te demostró que podía ser una solución en Copa Oro en eliminatorias tal vez no una solución pero un jugador que te podría aportar algo ahorita ha habido un mal momento no está en su mejor momento pero por lo que te puede aportar igual que en el caso de Gallardo el Tata le está dando la oportunidad vamos a ver qué me puedes dar vamos a ver si puedes levantar tu nivel vamos a ver si te ganas un lugar Charly lo mismo Charly es un jugador que ahorita viene de una lesión que no se ha terminado de recuperar pero que si se recupera y juega en su prime es un jugador que a la selección le aporta muchísimo puede ser algo bueno todavía exacto Antuna es un futbolista que a mucha gente ahorita no le gusta no lo quiere en selección y lo que sea pero Antuna es un futbolista que en eliminatorias y que con selección generalmente siempre le aporta una solución al Tata siempre le ayuda en algo ya sea con asistencia ya sea con algún gol ya sea desequilibrando ya sea en un penal o algo pero Antuna siempre cumple o sea es cumplidor y también con la lesión de Tecatito Corona obviamente tienes que ver qué te puede ofrecer Antuna como titular en selección y empezar a ver ahí si metes a Antuna si metes a Lainez si a Lainez lo metes de 10 porque Lainez está jugando de 10 en su equipo si mejor metes ahí a este Alexis Vega o sea es experimentar es un partido que le puede ayudar para ver qué le puede aportar tanto Vega como Antuna de extremos por derecha porque creo que los va a estar rotando lo de Eduardo Aguirre es porque no hay más es lo que hay por eso lleva Aguirre y lleva Saldívar por eso es que la duda es si pone al piojo Alvarado Aguirre al piojo Alvarado Falso 9 o Aguirre de 9 porque pues básicamente no le importa o sea le da lo mismo si juega Aguirre si juega Saldívar no le importa creo que ya tiene definido a sus delanteros Raúl Jiménez Henry Martin y Santi Jiménez esos tres van a ir al Mundial si o si ya lo tiene definido así que puede jugar Aguirre puede jugar Saldívar puede jugar Gallardo puede jugar Pizarro de delantero puede hacer lo que quiera y mañana no le interesa esa posición es la posición que menos le interesa las otras son las que le interesan al Tata y son las que están viendo y bueno me faltó Acevedo Acevedo también es un futbolista que está peleando por un lugar en el Mundial desplazando a Cota o a Orozco entonces de ahí en fuera creo que no hay sorpresas ojalá ojalá se vean bien dudo mucho que vayan a ganar ojalá que los que jueguen mañana pues demuestren esas ganas de ganarse un último boleto al Mundial porque pues creo que eso es bueno para todos al final de cuentas esperemos pero pues a ver cómo le va la selección como dices yo tampoco este veo un buen un buen partido los moleros ya saben ya sabemos cómo termina y pues bueno México ya juega ahorita a las 8 en el Mercedes Benz Stadium así que pues prácticamente terminando ya nos vamos al partido muchísimas gracias por escucharnos por seguirnos y pues por seguir los temas que hablamos sobre los mexicanos ya saben como siempre suscríbanse denle like compartan para poder llegar a un poco más de gente y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas nos vemos aquí el próximo domingo y hasta la próxima